Volví a llorar, si, volví a perder, pero sabes No me arrepiento el haberte amado, a pesar de todo Un día fuiste el amor de mi vida Si tenías a otra, ¿por qué no me contaste? No era necesario, que juegues conmigo, con tus mentiras, me mataste vida Amor, amor, escucha esto Amorcito ingrato, amorcito barato Después de juntos vivir, te buscaste otro querer Amorcito ingrato, amorcito barato Después de juntos vivir, te buscaste otro querer ¿Dónde quedó ese amor? Que un día juramos Las locuras que hicimos Ahora son recuerdos ¿Dónde quedó ese amor? Que un día juramos Las locuras que hicimos Ahora son recuerdos Lo que vivimos Ahora Solo son recuerdos, nada más Mentiroso ha sido Traicionero ha sido Lo que yo hacía por ti Nunca lo has valorado Lo más puro de mi amor Lo más puro de mi amor Solo a ti te entregué El pago que tú me haces Ha sido con tu traición Lo más puro de mi amor Solo a ti te entregué El pago que tú me haces Ha sido con tu traición Con plumita de oro Y lágrimas de amor Escriba esta canción Para que te acuerdes Pensé que me querías Que me amabas de verdad Pero no Todo era mentira Las palabras de amor Que me decías A otras se lo repetías Porque te quise Es sufrir y llorar De corazón te lo digo La tristeza me mata Pero sé perder Y aceptar realidades Olvida lo que pasó Olvídate de mi amor Sácame de tu mente Así como yo lo haré Olvida lo que pasó Olvídate de mi amor Sácame de tu mente Así como yo lo haré Algún día te acordarás Del amor que perdiste Cuando intentes regresar Ya será tarde, mi amor Algún día te acordarás Del amor que perdiste Cuando intentes regresar Ya será tarde, mi amor Recordando el cariño Que un día perdiste Llorarás de sufrir Mentiroso había sido Prisionero había sido El amor que yo le di Nunca lo ha valorado Mentiroso había sido Prisionero había sido El amor que yo le di Nunca lo ha valorado Después de tanto tiempo Hace un beso he vuelto a ver Con sus pasas palabras Conmigo quiso he vuelto a ver Amorcito y brato Amorcito barato La basura que votó Yo no lo he vuelto a comer Aunque hayas matado Ese cuestioncito Aunque hayas jugado con este sentimiento Te deseo lo mejor Sé feliz mientras puedas Porque nada es para siempre Que llegan a estudiar Y elisabeth Tu dulce inspiración La combinación Que te hace llorar Un saludo Para el algo diferente Gózame Esta es mi inspiración Oye, te reta que me olvides Aunque lo dudo Yo soy La niña de tus ojos